Hola Nakama, aquí fans, hoy voy a estar reaccionando al sexto capítulo de Kusuriya no Hitori Goto, también conocido como La Boticaria. Y en el capítulo de la semana pasada vimos la hermosura que puede llegar a ser el Mahomao cuando quiere, que incluso Jinshi se sorprendió al verla y dijo, ¿saben qué? Me la pido antes de que alguien más me la gane, así que quiero ver qué va a pasar ahora, con todo eso que estaba por detrás también pasando en el capítulo pasado. Pero claro, antes de pasar a la reacción, ya saben que en la tarjetita aquí encuentran más de mis reacciones a los capítulos anteriores de este anime, y también que pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro si es que son miembros de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch, y los enlaces y más información de eso lo tienen aquí abajo en la descripción por si les interesa. Así que espero que disfrutes mucho de la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y suscríbete si no estás suscrito, y ahora sí, vamos para allá. A ver qué sigue ahora. ¿De quién hablan? ¿La que está haciendo todo esto, supongo? Eso parecía. Pensaba que estaría tan helado. A ver, ¿el show para el emperador? Tenis inmuta. Los detalles de la belleza de cada una me gustan. Uh, quedó el re linda. La cara de Mahomao. ¿Viuda? Suena ilegal. Sí, suena muy ilegal. Ya. Como siempre, estás bien chismosa. Fea, dice. Qué mala. Ah, son ellas. Hablan de ellas, pero sí, está hermosa. Mejor que las concubinas. Bueno, a Mahomao igual no es que le afectaría que le dan eso. Se la vea distinta. La cara. Puede llegar a dar mucho miedo, Mahomao. Propita, dice. Ah, dijo su nombre. La cara. Ahora va a tener miedo. Lo que impone, Mahomao. Y de verdad no la habían reconocido, pero... Es muy entendible. Siempre se hacen las peores ideas. Un ángel, sin lugar a dudas. Tienen sus intereses. ¿Siguen? Ah, son otras. 14. Sí. 35. Es una gran diferencia. Más del doble. Casi tres veces. Oh. Oh. Mira tú. Un poco extraño, la verdad. Sí, está bien chiquita. Qué miedo. Bueno, estaba entonces. Ya me perdí. ¿Cómo? Encima con puchero y todo. Ha de tener una actitud muy detestable. Así veo. No le saben. Ah, se mueren de frío. ¿Será que confían? ¿En serio? Lo intentó, al menos. Ser buena persona. ¿Dónde estará Jinshi? Me sorprende que no la esté viendo molestar. Oh, y va a entender. Va a entender lo que hizo Jinshi. Cuidado. Cuidado. No, ¿por qué no le dijeron? Bueno, sí se maté de la sorpresa. Este tipo no pierde el tiempo. Para que no pasen vergüenza. Para que no pasen vergüenza. Manía, tiene otro interesado. Como un perrito. Premio de consolación. Premio de consolación, dice. Uh. La reconoce como belleza. Lo dio el suyo. ¿Qué? Qué detallazo. Ahora pertenece a tres. Bueno, y el cuarto que apareció es un rato random, pero... Ese no lo tiene puesto. Así que no. Es que pertenece a tres. Ni modo. Falta el emperador nomás. Bueno, ya se los quitó. Qué cosa. ¿Qué se supone que va a pasar? Ah, ¿él también? El perro. Despampanante. ¿Se lo pensó? La cara. Supongo que es alcohol. Ah, no. ¿Va a degustarlo? Pero el que no tenga nada rara. Que no lo diga así. Claro, si les pasa algo, a la siguiente. ¿Ve, globos? Se supone que tiene mucho veneno. La cara. ¿Qué le da? Siento que a lo mejor encuentra algo. Quizás no ahora, pero en otra cosa. ¿Qué pasó? Los nervios. No se le cuesta la vida. No se le cuesta la vida. Está andada con algo. Ahí. Quizás ahí está. Es que no la ha visto. ¿Cómo la hace con gusto? Va a encontrar algo, ¿no? ¿Pero qué? Lo está disfrutando literalmente. Yo también lo estoy disfrutando. Pero. ¿Tiene veneno? ¿Reaccionado así por eso o qué? Solo se me ocurre eso. Sabía. Ella tiene. Ya su fama. Mira, ahí está. Pero dijeron que no. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a guardar para estudiarlo? ¿Qué planea? Bueno, solo se fue a limpiar. La sonrisa. ¿Por qué está feliz? Sí. ¿Por el veneno? Eso parece. Tener que cuidar de su esposa. Qué peculiar que es. Maumau, pero por favor. Es parte de su tratamiento. La verdad es que es su culpa. Por Bubu. ¿Los rellenos? Mira tú. Bueno, pero no lo va a matar. Encima que le salva la vida. ¿Qué vas a hacer, Maumau? ¿Qué le pasa? ¿Es eso lo que se imagina o no? Se anda diferente. Y Maumau anda. Viendo lo más. Le gusta. De a poco. Se emociona por las pequeñas cosas. Quiere más. Más sopa. Viola que sonrió, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo le consigue los favores? Era ella. Eso es un gran atrevimiento, en verdad. Pero... Y lo hizo, a pesar de todo. Una alergia fuerte. Ah, fuerte. Ah, fuerte. O sea, ya algo de salud total. Sí, ¿cómo lo supo? Una cosa es que no le guste y la otra es eso. ¿O fue a propósito? ¿O fue a propósito? ¿O fue a propósitos? No, no, no. ¿O fue a propósito? Uuuh, acusación fuerte. Yo le vi una buena sonrisa ¿Cómo las trata? Como que ella fuera muy superior O sea, en tipo rango Por todo el conocimiento y eso Está avisada Esas caras que le ponen A todas les causa eso No me toque Me encanta cuando hace eso Para las demás sería un placer Obvio No creo, ¿sí? No lo dijo completo Así parece ¿Quién le habrá hecho? ¿La otra? ¿La otra concubina que es como rival? Solo se me ocurre ella Ha hecho mucho hoy Va algo más allá parece Y pues hemos tenido otro gran capítulo De la hermosura de la boticaria Que como siempre cautiva a todos Así también como a nosotros Con sus caras Con sus gestos Con su forma de ser Con sus locuras Que en este capítulo tuvo algunas Y sobre todo Salvando a más personas Porque es que lo que más hace Es salvar a todos Porque si no estuviera ella Yo no sé qué sería ese lugar Y es que bueno Este capítulo Pero eso nos explicó Un poco más Acerca de las otras dos concubinas Que no hemos visto Un poquito de cómo era la jerarquía Y cómo funcionaba antes Porque algunas Como que provenían Del anterior emperador Que falleció hace 5 años Y que bueno El nuevo Que es el actual que vemos Pues Ha como Heredado algunas No entendí bien Cómo funciona eso Siendo sincero Y sobre todo Con la confusión De que resulta Que la suegra Era la más pequeña Entonces No tengo ni idea Pero ahí está Supongo que será cosa De oler sus comentarios Que ustedes siempre Entienden Y son basados y me explican O si no Pues tendré que volver A ver la escena Para entender Qué es lo que trataba de decir Pero lo importante De todo esto Es ver las enemistades Y conflictos Que hay entre una y otra Porque obvio Cada una tiene sus intereses Cada uno quiere tener Al siguiente emperador O sea Es decir Al heredero O al príncipe Ya saben Todo eso Y bueno Por eso es importante Para ella Siempre ser como Las más destacadas Y estar compitiendo Una con la otra Para tener la preferencia Del emperador Que es lo primordial Para tener el trato Más especial Y todo ese tipo de cosas Es la más importante Básicamente Lo cual causa Que por supuesto Las damas Que están detrás de ellas También tengan Las rivalidades Que vimos Que tienen las unas Con las otras Sin embargo Ya por ahí De a poquito Mahomao empieza A tener respeto Entre ellas Al punto de que Las trata como Que ella fuera La superior Y ellas fueran Las que están Por debajo Nada más sirviéndole A ella O haciéndole caso A lo que ella diga Y ahí es donde Entra todo el conocimiento Y el poder que este Le da a Mahomao Que es algo Que me encanta De esta serie Y como incluso Es capaz de tomar Estas actitudes Para ser como Bastante fuerte Bastante concisa En las cosas Que tiene que hacerse Sobre todo Cuando trata de salud Porque eso es lo que Principalmente se encarga De ella O el tema De los venenos Y este tipo De enfermedades O cosas así Que en este capítulo Fue importante Porque vimos Que la concubina Loli Que tiene como Un 14 creo Pues ahí aparece Que o hubo Una especie De intento De envenenamiento O hubo Un error Sin querer Que pues No creo Más bien es lo primero Del cual pues Por suerte Solo la afectó Con un pequeño Sarpullido por ahí Pero pudo haber sido Peor En el caso De Mao Mao Como ella dice Que no Hay una comida Que no puede comer Y que esta le provoca Que pues Su cuello O sea que Su respiración Se complique Lo cual pues Obviamente puede ser Muy peligroso Y dependiendo De la cantidad De eso Podría ser peor Entonces advierte Que ella tiene que Tener cuidado Con ese tipo de cosas Y que no se le puede Entregar a nada más Así Por lo cual La primera dama Que estaba ahí La que se encarga De este tipo de cosas Debería estar Muchísimo Muchísimo más atento A este tipo de cosas Y que claro Ahora con Jinji Habrá que investigar Que es lo que realmente Está pasando ahí dentro Porque hay alguien Que está haciendo Este tipo de cosas Ya desde el capítulo pasado Y que parece que Están dirigidas Específicamente A esa concubina Así que De seguro que Mao Mao se termina Ganando el cariño Y respeto de ella Además de que bueno Por ahí Las damas también Tendrán que tener el respeto Y ya tendrá A tres de las cuatro principales Así que Mao Mao ya digo Ya tiene su gran fama Que hasta el emperador lo sabe Por otro lado Está interesante ver también Así como digo esto El hecho de que Mao Mao cada vez La gente se interesa más en ella Vimos que había otro tipo Que era el perro Y así lo voy a decir Que es el que se interesó en ella Y le dio esta cosita Mientras que Jinji Lo había hecho Desde el capítulo pasado Por supuesto La concubina La que ella le sirve La peli naranja esta O peli rosa No sé qué es Pues ella también Pero ahora también La peli azul La que le salvó la vida Porque los nombres No me los voy a aprender jamás Pues ella también Le dio esa cosa Y se la puso Entonces Cada vez más gente Reclama Mao Mao Y eso se va a volver Un conflicto grande Que por cierto También estuvo interesante Que Mao Mao por ahí Pareció algo interesada En Jinji No sé si en ese sentido amoroso Pero de que sí tenía Un lado que le gustaba Más de él Y que incluso se preguntaba Dónde estaba Así que Mucho cuidado ahí Las cosas como que empiezan Pero ya veremos Cómo avanza Así que dicho todo esto Ahora me interesa saber Qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo Que estuvo muy divertido Muy bueno Con todas las reacciones Y todo esto De maumado Con el veneno Y así Que sus caras Y sus formas De volverse loca Por ello Por mejorar Y así De verdad que es divertidísimo Y por eso mismo Me interesa saber Qué pensaron También de todo Lo demás que mencioné Y ya saben Que lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero Que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte También si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor Me sigan en todas Mis redes sociales Que ya saben Que encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer A los comentarios Del video pasado Que los encuentran Por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar Un video Que podría Interesarles mucho Y eso es todo Por mi parte Ahora sí Pans out